bienvenidos al podcast del gordo y la flaca somos Raúl de Molina y Lila Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento y bueno ya va a empezar el podcast del gordo y la flaca con las mejores entrevistas actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas te voy a decir una cosa me están mandando un tremendo chisme aquí ya ustedes saben lo que tienen que hacer muy buenas tardes me asustaron fin de semana Lili, fin de semana largo porque muchas personas no trabajan en el día de hoy yo sé, nosotros acabamos de mostrarle a ustedes esas imágenes de Mount Rushmore Raúl, los primeros presidentes de los Estados Unidos y Raúl que es nuestro presidente del gordo y la flaca yo no soy presidente de nada no quiero ser ni presidente ni alcalde ni nada ha pedido un nuevo estimado para operarse el estómago, Raúl está yendo de doctor en doctor para recibir opiniones un chapistero me dio un esto me lo me dio un chapistero y esto es en serio el presidente del gordo y la flaca está perdiendo su tiempo perdiendo el tiempo tratando de que un doctor le diga que eso es lo que tiene que hacer para parecerse a William Levy el doctor este me dijo oye te puedes morir de la operación así mismo me lo dijo pero dice también te puedes morir de un rayo que te caiga en la calle entonces se lo puso y también un transformador eléctrico Raúl y hay gente que ha caminado oye una penca de una palma y aquí que tienen las luces estas que no las han cambiado en 45 años se puede caer una de estas cosas señores como están ustedes muchos de nosotros estamos trabajando esto es en vivo y en directo hoy esto no es grabado estamos aquí en vivo y en directo para todos ustedes porque es la semana de premio lo nuestro faltando solamente tres días para premio lo nuestro ya los preparativos tú vas a estar en premio lo nuestro ¿quién te va a vestir Lili? ¿quién me va a vestir? no no me he probado el vestido ves tú y compras un vestido y no dejes que nadie te vista no te gustó el de los latinos no me gustó para nada ok pero veste tú mira tú vas en la tienda que tú vas y te dan descuento ajá y te compras un vestido no un momento en la que tú usas mi descuento claro así le compro todo a mi hija a mi esposa pero es una tienda muy buena con el descuento de Lili Estefan pero no es que lo peor que la gente hace ahora de verdad perdónenme que le caiga mal a muchas gente que le voy a decir esto que son diseñadoras bien mal todas estas mujeres que salen en televisión lo digo Lili no porque usualmente no hace esto no lo hago porque está al lado mío pero todas las demás incluyendo Clarice y toda esta gente ah no me voy a vestir de esta diseñadora que me está regalando el vestido no porque entonces te hacen una barbaridad y si no te gusta tienes que quedar bien porque te lo hicieron y ponértelo ok paga la ropa y si no tienes dinero que te lo preste alguna compañía pero que te lo pongas Rauli pero una compañía famosa una marca famosa puedo defender lo que has dicho dime el único problema de lo que tú has dicho es que si vamos a la tienda y nos compramos un vestido corremos el riesgo de que otra persona haya ido a comprarse el mismo vestido a veces ha pasado que una, dos y tres se aparecen a la alfombra con el mismo vestido yo me fui y me voy a poner yo Mari que siempre está criticando diciendo te pones lo mismo no invito a mi clóset porque se va a quedar se va a querer quedar adentro de mi clóset porque nunca he visto tanta ropa pero me mandé a hacer un tóxido diferente a todos los demás me lo hizo un pólito en República Dominicana el pantalón le quedó mal y hay que arreglarlo se lo estoy mandando de vuelta a ver si me lo tiene de vuelta aquí antes del jueves pero la parte de arriba quedó espectacular y me lo voy a poner el jueves en premio nuestro en la alfombra donde voy a estar entrevistando a los artistas ¿cuál es tu medida de cadera Raúl? la medida de cadera mía no a mí me hacen la ropa a la amarilla porque tú sabes que es fácil tú tienes que tener una medida yo creo que de cintura ¿qué funeraria viste a Roberto? ¿qué funeraria viste a Roberto? bueno no eso es un look todo negro mira Roberto de cintura yo creo que soy 46 y medio en este momento ¿46 y medio qué? llegué a ser 54 de cintura Raúl me acaban de decir que todo lo que estamos hablando no interesa vamos a hablar señores y tenemos para comenzar una noticia triste pero de otra manera no murió nadie en esto y de verdad que de alguna manera pueden decirse que fueron que tuvieron suerte bueno y se trata del grupo duelo señores que se presentó en Monterrey este fin de semana y al salir de ahí mientras se trasladaban a Texas para otro show sufrieron un aparatoso accidente a pesar de que el accidente estuvo feo muy feo afortunadamente todos los integrantes sobrevivieron Elizabeth Curiel nos tiene los detalles desde México Elizabeth adelante hola Elizabeth tremenda volcadura sufrieron los muchachos de grupo duelo la camioneta en la que viajaban quedó volteada a la orilla de la carretera Monterrey-Reinosa al llegar los servicios de emergencia determinaron trasladar a los cuatro heridos a diferentes hospitales luego de su exitosa presentación en la arena Monterrey la agrupación iba camino a Texas pues allá tendrían también un show eran aproximadamente las cuatro de la madrugada cuando sufrieron el percance vial momentos más tarde los servicios de emergencia arribaron al lugar y lograron sacar a dos de los integrantes que se encontraban atrapados entre los fierros de la camioneta afortunadamente todos fueron trasladados a tiempo a diferentes hospitales para su atención médica por medio de un comunicado oficial dieron por cancelada la presentación que tenían ayer domingo en San Antonio, Texas hoy lunes ya algunos han dejado el hospital debido a que las lesiones no comprometen su salud la agrupación espera reponer pronto el show del domingo y continuar con sus fechas establecidas afortunadamente la volcadura no pasó a mayores y todos se encuentran ya fuera de peligro tuvieron suerte al final porque cuando ve las imágenes le ha costado esto la vida a muchísimas personas claro y la gente no ve que esto es un negocio muy duro el de los cantantes que terminan en un lugar tienen que presentarse en el otro salen a las dos de la mañana por carretera y pasa esto muy frecuentemente ¿cuántos no han tenido choferes que se quedan dormidos? porque son las horas en que terminan como tú acabas de decir las funciones los fines de semana durante la semana y se trasladan siempre por carretera y esto lo hemos visto en muchas ocasiones en los 25 años del Gordillo y la Flaca pero bueno que bueno que han seguido adelante relativamente bien de todo esto señores la serie de Griselda de Sofía Vergara sigue dando mucho de que hablar y sobre todo por la demanda que interpuso el hijo de Griselda Blanco que lo tuvimos aquí en el show Michael Corleone y hablamos de eso hablamos de eso oigan aunque señores ya esa demanda se resolvió fuera de la corte Tania Charri nos trae más detalles de lo que ocurrió y por qué decidieron ponerse de acuerdo fuera de corte y no llevar esto a juicio adelante Tania ¿Cómo estás Lili? ¿Cómo estás Raúl? Feliz inicio de semana fíjate que hay dos versiones una que dice que ellos no querían que se empañara el éxito que está teniendo la serie Griselda y quisieron acabar con esta demanda inmediatamente y hay otra versión que dice que la demanda de este Michael Corleone era tan fuerte que prefirieron llegar a un acuerdo antes que verse involucrados en una pelea en la corte pues yo averigué muchísimas más cosas de lo que Michael quería lo que había pasado y aquí se los presento A un acuerdo económico tuvo que llegar Sofía Vergara y su compañía productora con el hijo de Griselda Blanco luego de que éste interpusiera una demanda por supuestamente no respetar los derechos de autor apropiarse indebidamente de un nombre registrado y de la publicación no autorizada de la vida de Griselda y es que en la demanda de Michael Corleone el hijo de Griselda cuenta de que él había hecho un acuerdo con dos personas para contar la historia de su madre en un libro y en una novela pero estas mismas personas fueron después contactadas por Sofía Vergara para que trabajaran en la serie cuando comenzaron las grabaciones el hijo de Griselda también asegura que se había reunido con algunos representantes de Sofía Vergara para llegar a acuerdos e incluso les ofreció su consultoría y se jactaron diciéndole en su cara que no necesitaban de él el hombre que ha criticado la personificación de su madre en la serie y quiere contar su propia historia pedía incluso que se retirara la serie de la plataforma de Netflix el acuerdo al que llegaron quedó sellado y no se sabe con exactitud cuánto dinero le dieron a Michael dinero que tuvo que pagar la casa productora y no precisamente Netflix Michael estuvo de acuerdo en retirar la demanda de las cortes y con una acotación especial de que nunca más se podrá reabrir este caso nunca más podrá reabrir este caso nunca más podrá ser alusión al mismo ya quedó cerrado sellado en la corte lo que sí hay que esperar ahora es el libro de Michael Corleone que todo parece también ser como una campaña para ayudarlos a ambos en la serie y el libro de Michael pero también él sigue insistiendo en que quiere hacer su propia historia sobre la vida de su madre a su manera desde el punto de vista de él en un libro y en una novela o una serie de televisión bueno se había dicho que Jennifer López había mostrado interés en hacer también no va a ser una película pero tampoco está poniéndose en contacto con Michael Corleone él dijo que le encantaría que fuera Jennifer vamos a ver qué pasa Tania primero creo que lo mejor que le puede haber pasado a la serie es que tenga una demanda porque esto pasa muy frecuentemente entre más demandas hay más publicidad recibe la serie de que esto que le tuvieron que pagar no sé cuánto le tuvieron que pagar pero usualmente estas cosas no se pagan mucho dinero como la gente piensa y tengo entendido que la compañía de Netflix donde sale esta serie no quieren nunca cuando hacen una serie de una persona contratar a ninguno de los familiares de la persona que están haciendo la serie porque ellos obviamente quieren hacer su versión como en una película por eso es que si contratan a una persona que está asociada con esa con la persona que ellos están haciendo va a ser lo que piensan completamente diferente a lo que ellos quieren hacer cuando Luis Miguel lo hizo si lo contrataron a lo mejor a partir de Luis Miguel decidieron no hacer esto Luis Miguel fue el que lo quiso hacer para ganar dinero cuando estaba en quiebra perfecto pero lo que te digo es que Netflix me imagino que si tiene sus momentos en que dice ok lo vamos a hacer y a Luis Miguel le pagaron bien en aquella época y le consiguieron un buen contrato creo que Toño Mauri era uno de los que estaba detrás de ayudar a Luis Miguel en todo esto en el contrato ese y le fue muy pero muy bien bueno Tania muchísimas gracias y hay mucho más de Griselda Blanco yo creo que escuchar en los próximos años porque si viene la película ahí habrá otras controversias ¿Qué onda banda? Somos el bueno la mala y el peor y te invitamos a escuchar nuestro podcast acompáñanos y pasa un rato agradable ríete y ponte a llorar con nuestro chiste y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas así que ya lo sabes descarga la aplicación de Euphoria busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti el bueno la mala y el feo puro show y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del gol de la placa señores son los premios más antiguos a la música en la televisión en español ya comenzó la cuenta regresiva para premio lo nuestro este jueves y eso se realizan aquí en la ciudad de Miami los ensayos y preparativos corren a toda marcha nuestra querida Yelena Solano señores está en vivo desde el Casella Center para traernos todos los detalles después de haber viajado 12 horas 12 horas de Nueva York a Miami para estar aquí con los ceros Raul la llevaban de lugar en lugar la bajaban del avión la subían a otro avión yo no entendí muy bien lo que pasó pero le tardó 12 horas de Nueva York a Miami bienvenida hola mi Lili mi Raul y que odisea señores les cuento que yo paré hasta en Orlando Florida y luego regresamos para acá cuatro veces nos sacaban y nos entraban al avión pero bueno señores ya finalmente después de la tormenta viene la cama sorprendida del frío que hace aquí la tormenta parece la tormenta que un hombre explotó antes de llegar al baño pero bueno hizo su necesidad por toda la alfombra no 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 era la tormenta no no fue ese no fue el caso pero mira estoy feliz de ser parte del premio de lo nuestro en edición número 36 de antemano les cuento que el día de los premios se van a encontrar señores con un escenario repleto de homenajes y estrenos mundiales y como pueden ver ustedes en el día de hoy aquí en el famoso Casella Center en mi espalda allí mismo se va a llevar a cabo la gigantesca alfombra magenta ahí la van a poner mientras tanto todo el mundo está concentrado ya los artistas comenzaron a ensayar en el día de hoy de hecho vi a uno de mis favoritos de lejito pero lo vi se trata de Ricardo Montaner que también estuvo ensayando pero señores hicimos un recorrido para asegurarme de que todo marcha a la perfección y que todo el mundo esté en lo que tiene que estar trabajando vean ustedes este es el famoso Casella Center lugar donde se llevarán a cabo los famosos premios de lo nuestro y desde ya los preparativos están a flor de piel por aquí podemos ver que los ingenieros los técnicos de sonido luminos técnicos y carpinteros trabajan sin cesar para que todo esté a la perfección y este sea un espectáculo lleno de color alegría y buena música el enorme centro de prensa será mi casa durante estos días y por aquí estarán pasando los artistas para conversar con los medios de comunicación al terminar los ensayos hoy comenzaron a ensayar algunos cantantes que será parte de la gran noche de los premios y vienen cargados de mucha energía y entusiasmo bueno este cuerpo tropical lo va a mantener ustedes informado de todo lo que va a estar pasando durante toda esta semana les cuento que Maluma es uno de los más nominados tiene 14 nominaciones luego peso pluma seguido por grupo frontera este día se espera que llegue Nati Natasha en cualquier momento señores mientras tanto Camilo y Eva Luna ya vinieron a ensayar gente de zona vi solamente a uno el otro faltó creo que vienen a ensayar mañana y bueno pues como les digo esto es lo que está pasando por aquí vamos a poner la gigantesca alfombra magenta lugar donde vamos a ver a todas las celebridades le mando muchos besos no he dormido nada pero mi amor antes muerta que destruida vamos a estar haciendo el programa en vivo y en directo desde la alfombra de premio lo nuestro este jueves después yo voy a estar trabajando ahí en la alfombra dando la bienvenida a los artistas y después ustedes tendrán premio lo nuestro a las 7 6 centro este jueves comienza la alfombra a partir de las 7 de la noche pónganlo en los calendarios y no se lo pierdan cachamos a Sonia Zahar la nueva amiguita de peso pluma a la salida de un restaurante en West Hollywood y la chica sigue afirmando que nada tiene que ver con peso pluma así reaccionó niurka marcos al nuevo matrimonio de ninel conde ¿se va a casar o que se casó? que bueno para que abandone el ocio que se entretenga está bien y vendrán 5 más que se entretenga las dos hijas de don Eric del castillo están en equipos contrarios porque una defiende las corridas de toro y la otra las critica y quiere que las desaparezcan de una vez y por todas pues ahora yo estoy entre la espada de una pared entre mis dos hijas pero por ahí dice un dicho y que me perdonen mis hijitas cuando dos mulas se encuentran nomás las patadas se oyen al igual que Kanye West J Balvin y Michael Jordan Donald Trump acaba de lanzar una línea de zapatos deportivos dorados los cuales tienen un valor de 399 dólares está vendiendo zapatos tenis los high tops 399 y los bajitos Rauli creo que menos siento algo señores dicen que se avecina una confrontación nuclear dentro de la familia Rivera y al parecer ya comenzaron a sonar las bombas de una y otra arte hay palabras fuertes de un lado o del otro y la que siempre está presente en estos dime Jirete es la difunta diva de la banda David Baladez desde Los Ángeles nos cuenta el hermano menor de la diva de la banda asegura tener un correo electrónico donde según él la misma Jenny decía en vida tener miedo de que Chiquis la pudiera mandar a matar lo cierto es que ya comenzaron los ataques por parte de dos de los tíos de Chiquis y sus hermanos y al parecer la guerra será frontal y sin cuartel auditorías demandas y otras acusaciones han hecho que la familia Rivera vaya a la guerra entre ellos mismos esto comienza ahora y es muy probable que muchos trapitos sucios salgan al sol Chiquis asegura estar preparada para lo que venga señores lo mejor sería que se pudieran sentar todos Raul y se pudieran poner de acuerdo al final obviamente es Chiquis y sus hermanos en contra de el resto de la familia o no el resto porque Lupillo no está envuelto en nada de esto pero Raul ojalá tú te imaginas esta familia que esté toda dividida ni la abuela tampoco yo creo que es Don Pedro que al final él también se siente que si no fuese por él que fue él que puso a los hijos a cantar Raul nada de esto hubiese pasado entonces a quien se le da señores la razón yo creo que esto lo que dejó Jenny Rivera era para sus hijos que era lo más importante total y creo que al final eso va a ser lo más importante y si está en papel Raul pues eso va a prevalecer muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast no se lo pierdan no se lo pierdan